Dime qué ha pasado, por qué estás tan triste y tan amargada Anoche de baile, con muchas sonrisas y hoy tan cambiada Dime qué ha pasado, dame tú el motivo si tengo la culpa Te noto tan rara y tan preocupada, hoy ya no es lo mismo Dime qué ha pasado, cuál es el motivo para que estés triste Dime qué ha pasado, ya no es como antes, hoy ya no sonríes Dime qué ha pasado, cuál es el motivo para que estés triste Dime qué ha pasado, ya no es como antes, hoy ya no sonríes Dime qué ha pasado, por qué estás tan triste y tan amargada Anoche de baile, con muchas sonrisas y hoy tan cambiada Dime qué ha pasado, dame tú el motivo si tengo la culpa Te noto tan rara y tan preocupada, hoy ya no es lo mismo Dime qué ha pasado, por qué estás tan triste Dime qué ha pasado, ya no es como antes, hoy ya no sonríes Dime qué ha pasado, cuál es el motivo para que estés triste Dime qué ha pasado, ya no es como antes, hoy ya no sonríes Dime qué ha pasado, ya no es como antes, hoy ya no es como antes, hoy ya no es como antes, hoy ya no es como antes Dime qué ha pasado, ya no es como antes, hoy ya no es como antes, hoy ya no es como antes